Soy un pobre campesino Nacido y creado en el campo Yo nunca pude estudiar Mis padres no me educaron Solamente me enseñaron Que tenía que trabajar Soy un pobre campesino Nacido y creado en el campo Yo nunca pude estudiar Mis padres no me educaron Solamente me enseñaron Que tenía que trabajar Mi lápiz era una escardilla Y mi libro un pajonal Un coloco fue mi escuela Sus dedos era un topo chal Que me brindaba su sombra Cuando quería descansar La regla era una peinilla Que tenía de tal un ar El saca punto una lima Y una piedra de amolar Y el cuaderno era una chicora Y mi bulto era un borrán Yo nunca pude estudiar Y una piedra de amolar Y una piedra de amolar Y una piedra de ametzung Y una piedra de am filtration Yo soy un hombre sencillo, humilde, noble y sincero, cariñoso y popular Por eso vivo tranquilo, en este mundo moderno, sin que nadie me haga mal Yo soy un hombre sencillo, humilde, noble y sincero, cariñoso y popular Por eso vivo tranquilo, en este mundo moderno, sin que nadie me haga mal Yo he sufrido y no lo niego, sin poderlo controlar, por una mujer que quiero y no lo puedo evitar Porque ella también me quiere y a lo mejor sufre igual Ella estudió y yo no pude hacerme un profesional Por eso lloro y te escribo, lo que es una historia real No sabrás que se han querido y no se podrían casar No sabrás que se han querido y no se podrían casar No sabrás que se han querido y no se podrían casar